Los Jóvenes de Judo se preparan para el tercer selectivo departamental en la categoría Sub-18 y Sub-21 en la ciudad de Cali, evento realizado como preparación y clasificación al campeonato nacional que se llevará a cabo en la capital de nuestro país. Los yudocas afirman que ya se han propuesto algunas metas por alcanzar y superar en el evento del día domingo. Pues llegamos con muchas ganas, bien preparados, pensando en la medalla de oro. Pues llegamos con unas expectativas muy altas porque nos hemos preparado físicamente, mentalmente para salir campeones. Al mismo tiempo explican cómo han entrenado durante todo este tiempo para conquistar excelentes resultados. Con una base desde casi siempre desde el principio que es la técnica, la física y la táctica. Con mucha física, mucha táctica y pues siempre la mentalidad de ganar. La confianza en Dios y en sí mismos es fundamental en el momento de participar y triunfar en el deporte. Pues sí llegamos a un buen nivel ya que hemos preparado mucho con el profesor, nos hemos preparado físicamente, tácticamente y pues nada, darle duro a la competencia. Para eso nos estamos preparando porque la idea es salir campeones. Según los dos yudocas, están contentos y satisfechos con los planes de desarrollo y entrenamientos de su profesor.